Flash de Noticias Bienvenidos, estos son los títulos más importantes del momento Hoy, 28 de los corzantes, Jesús Bolívar Insuasti, un gran profesional del alpinismo nos dio una rueda de prensa como siempre en el estudio del semanario carchense.com digital donde nos encontremos, ya sea en el parque, en el estadio, en el barrio o donde estemos, nuestra ciudadanía acepta nuestra humildad y nuestro profesionalismo para dar sus notas de prensa y conozcan nuestra provincia del Carchi He aquí nuestra información Jesús Insuasti, un gran deportista de las alturas empecemos recordando a su gran amigo que hoy tuvo que partir hacia los cielos también un gran compañero suyo, un gran deportista de las alturas, escalador de montañas Cleber Gualamensi, ¿qué siente usted de este gran amigo y compañero que se fue dejando historia también en las alturas? Pues hasta el momento, como les digo, no cabe todavía la idea de que un compañero un gran compañero, un gran ser humano haya marchado a la eternidad y haciendo lo que a él más le gusta un montañista quedarse en una montaña es lo mejor que le puede pasar en toda su trayectoria entonces para eso estamos nosotros y eso es lo que está en nuestra sangre si nos quedamos en la montaña, mucho mejor yo creo que la llevan, no como ustedes dicen, la sangre y eso es herencia y tradición y más que todo aman la belleza, la naturaleza, el amanecer, el oscurecer ustedes ya tienen ese carisma y ese don de ir a donde los llame la montaña claro que sí, la montaña es la que dispone pues y nosotros prestos a cualquier llamado de la montaña y como digo yo, nadie ha de poder ver lo que vemos nosotros en tanta insistencia de subir montañas como nos dicen, como pendejos andan subiendo, se cansan, se le gana pero la realidad es otra, lo que nosotros vemos desde arriba es muy diferente y como digo, solamente quien se arriesga, quien se atreve va a disfrutar del paisaje que ofrece la montaña gracias Luisito por esta gran información al menos ¿quién es Luis Insuasti? ¿quién es? cuéntenos a ver, mi nombre es Jesús Bolívar Insuasti Lima soy coordinador general del club Extreme Mountain Carchi el único club legalizado acá en la provincia del Carchi de deportes de aventura y montañismo Luisito, usted en realidad pues ya tiene ya su trascendencia ¿cuántos años ya lleva en este mundo? exactamente, llevamos como 32 años en el ámbito de lo que es técnicamente el montañismo pero caminando en las montañas yo comencé a mis 8 años a subir el volcán Chiles en solitario en el día o en la noche de ahí ya me fui extendiendo a los demás volcanes que existen acá en el país cuéntenos ¿qué gratas experiencias usted últimamente ha tenido escalando el Chiles, llevando a jóvenes, señoritas, niños a escalar principalmente en nuestro coloso que es el volcán Chiles? pues últimamente como habrán visto en nuestras redes sociales, en nuestras páginas que hemos podido capturar unas hermosísimas fotos en donde el cielo es rojo, el páramo es rojo, los frailejones están rojos e incluso al volcán Chiles, ustedes lo pueden ver, rojo entonces eso es algo que la montaña rara vez le ofrece a uno rara vez, el que tiene suerte logra ver y como dice el adagio de nuestros antiguos al que madruga Dios le ayuda nosotros por eso tenemos la costumbre de salir es madrugado para el volcán entonces por lo general cogemos el amanecer en la ruta del páramo ahí es donde se puede ver todas esas hermosuras cuéntenos, también hay gente que se sorprende de que existe ahí un portal cuéntenos claro que sí, el portal es pues la historia que cuenta la gente de ahí del sector de Tufiño dicen que por ahí entraba Juan Chiles a sacar dinero y que una vez pues lo siguieron Juan Chiles entró y nunca más salió por ese portal entonces eso es algo único que nosotros lo hemos descubierto nosotros lo hemos dado a conocer como pueden ver casi nadie, nadie ha publicado el portal pero nosotros ahora en estos tiempos ya lo estamos sacando porque estamos haciendo el pacto turístico cumbre, las tres cumbres del volcán Chiles, las más altas bajamos a la laguna turquesa vemos el lagarto de piedra y bajamos hasta el portal que es nuestra finalización del tour Luisito, usted piensa con el futuro ojalá pues las autoridades tomen conciencia y le den un gran apoyo a usted porque en realidad usted enseña estos valores deportivos y siempre esperamos del auspicio no de la empresa privada o rogamos a las autoridades que por Dios nos den algún apoyo de cualquier cosa usted piensa parte de eso ¿ya tiene formado su escuela o no todavía? prácticamente nuestro club es una escuela porque acá se les enseña desde hasta cómo pisar sobre las rocas cómo caminar en lo que es una montaña cómo caminar para pasar el colchón de agua que existe para comenzar el ascenso de Mocachín para que nos entierre, para que nos sufra la gente prácticamente con nosotros sí está agradecida tenemos bastante atención de clientes prácticamente pero como usted dice, las autoridades pues como no es ciclismo, no vale como no es fútbol, no sirve pero el montañismo es algo que pega a nivel mundial sabemos montañistas que tenemos larga trayectoria, amplia trayectoria mucha gente quisiera tener la vida que nosotros hemos tenido en el deporte del montañismo porque esto es un deporte nosotros no tomamos así como club formativo especializado extreme mountain couch y eso queremos que la gente recapacite especialmente las autoridades que no es de coger a una montaña reunir la familia, reunir un grupo y vamos sin tener los conocimientos necesarios que te pueden salvar la vida en una montaña Gracias Luisito, a través del semanario Cachense.com digital un gran mensaje que ya se presta la provincia del Carchi por su aniversario son 102, si no me equivoco, 101 años 101 años de provincialización y envía un mensaje a todas las juventudes para que asistan a su club y participen de estas aventuras Claro que sí, un mensaje sería pues en este aniversario de provincialización del Carchi disfrutemos como Carchense porque viene gente de afuera y nuestra gente de aquí del Carchi mismo le dice lugares turísticos que podamos hacer deportes de aventura que podamos hacer en el Carchi no, solo vayan al cementerio a donde comemos, vayanse a Ipiales nuestra misma gente entonces hay que madurar esa situación el pensamiento de nuestra gente tiene que ser diferente aquí tenemos Bocanchiles, tenemos Pan de Azúcar tenemos Cerro Negro, tenemos Maldonado en donde hacemos callos, trapping, tubing muchos deportes de aventura tenemos del área de allá de Chinambí aquí en la provincia hay mucho que disfrutar no tenemos para qué salir del Carchi nuestra inversión en nuestra provincia para nuestra gente y nuestras comunidades y un saludo cordial a mi estimado amigo Orlando Cabrera y a elcarchensedigital.com Gracias Luisito, muy amable y para la próxima pues un gusto estaremos viajando a usted a conocer ese portal claro que sí, claro que sí vamos a ir, mi promesa sabe cuál es porque quieren ir a conocer yo les he hablado del portal nos vamos a ir con un grupo de periodistas para que nos lleguen el portal no está ni muy lejos del refugio simplemente son unos 20 minutos de caminata y estamos en el portal ¿no ven compañeros? puede llegar a abrazar esa pared que nunca se moja así es, compañeros listos ya que por si acaso a los comunicadores sociales la provincia del Carchi listos para ir a subir la cumbre del Bocanchiles y conocer principalmente el portal chao chao, nos vemos invitados, nos vemos reportó Orlando Cabrera para el Semanario Carchense.com Digital Sanga Estéreo Online Radio Todelar Panorama Informativo Tú querés Comunicación Nariño de Colombia Viva Cayambe Viva el Carchi Viva 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 Cayambe Viva el Carchi Viva el Ecuador Eso es Ya, la voz va Dos, tres Viva Cayambe Viva 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 el Carchi Viva Viva Ecuador Viva 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 el Andinismo Viva Viva Bien En cualquier momento Volveremos con más noticias Hasta pronto Este fue Este fue El resumen de los principales titulares De la jornada Flash de noticias ¡Suscríbete al canal!